Estoy aquí desde el globo, siempre si me subí, me ayudaron a subirme, me convencieron, y es un espectáculo maravilloso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, nos hemos tenido suerte con la señal, o lo menos un rato desde estas alturas, y les mando un saludo, ahora sigue desde El Globo, saludos. ¿Puedes hacerla de nuevo? Bien, pues antes de que se corte, les mando un saludo desde Capadocia, en esta mañana desde El Globo. ¡Gracias!